Los niños son constructores activos de su propio aprendizaje. Ellos arrancan con unos intereses como muy particulares, ellos van jugando. Es tener una mentalidad que siempre es positiva. Es algo que está pasando en el mundo real que puede ser explicado en la ciencia. Te da como mucha independencia y mucha libertad. Tú sientes que es como algo que de verdad te apasiona y no estás siendo como obligada a tener que seguir un currículo. Próximamente les contaremos más sobre nuestro enfoque pedagógico que marca la diferencia en estos tiempos de grandes retos.